Hoy vamos a mostrarte 3 secretos para que quemes toda la grasa que tengas ganas de quemar y además mantengas los resultados por el tiempo que quieras Secreto número 1, caminá Hace una caminata de 20 minutos por lo menos todas las mañanas en ayuno idealmente si podes hacerla de 30 mejor todavía y de noche hace exactamente lo mismo después de tu última comida Para caminar vas a usar principalmente como fuente de energía la grasa que tengas acumulada en el cuerpo y como si esto fuera poco tu cuerpo va a sentir que está en movimiento constante y en consecuencia va a aumentar tu metabolismo Alias vas a quemar grasa más rápidamente Tips extra, muy pero muy buena propuesta, tener tu música preferida preparada en tu lista de reproducción para que cuando salgas a caminar lo aproveches todavía más y hablando de aprovechar y desarrollarte personalmente ¿Por qué no? Tener tus audiolibros también en tu lista de reproducción o salir a caminar con alguien para compartir una muy buena conversación, un muy buen momento juntos O con el amor de tu vida Otra excelente recomendación que te vamos a dar es que uses una aplicación en tu celular para contar los pasos Te vamos a dejar abajo los links obviamente a diferentes aplicaciones que puedes estar usando Básicamente cualquier celular de hoy en día puede usar estas aplicaciones 8000 pasos es una excelente referencia para que hagas por día Eso se traduce en 300 calorías y aproximadamente 60 minutos de caminata diaria Segundo secreto, asegurate de comer tu última comida del día lo más alejado posible del momento en el que te vas a ir a dormir Dos horas antes de irte a dormir es suficiente Si puede ser más, tres a cuatro horas mejor todavía Esto va a hacer que quemar grasas te sea muchísimo más fácil Principalmente en esa caminata que vas a meter al otro día antes de tu desayuno El secreto detrás de esto es que cuando te vas a dormir segregas una hormona que es muy pero muy beneficiosa para crear tejido muscular Para quemar grasas y hasta para cuidar de tu hueso llamada hormona de crecimiento Que lo que sucede es que si te vas a dormir con la panza llena no la vas a segregar suficientemente bien Así que tenelo muy pero muy en cuenta Tip número 3 Simplemente asegurate que el 75% de las comidas que comes a lo largo de tu día Sean comidas verdaderas Y por sobre todo se muy consciente de que es lo que estas comiendo a lo largo de tu día Y hablando de comidas verdaderas podes hacer click en cualquiera de estos dos videos Por que no, cuatro videos Para ver increíbles opciones Comer increíblemente rico y también saludable ¿Qué es lo que te queremos decir con esto? Simplemente no puede pasar que llegues al final de tu día Y no te acuerdes de las comidas que fuiste comiendo durante todo el día Que es lo que desayunaste Así que en el momento en el que estas comiendo asegurate de estar presente y no te distraigas Entendé que la comida no es mas que información que le estas dando a tu cuerpo Y el se va a crear y se va a moldear a partir de esta información Así que en simples palabras podes hablar con tu cuerpo Y hacer que se moldee y se forme como vos mas quieras Por último evita comer snacks Evita estar picoteando porque tu cuerpo se le va a hacer muy pero muy difícil Estar quemando grasas y además vos no vas a poder estar registrando cuando es que estas consumiendo calorías Así que te va a agarrar hambre todavía mas fácil Vas a comer mas y eso directamente va a ser desastroso para tu objetivo de perder grasas Como podes ver no es para nada necesario que seas un maestro del fitness, del entrenamiento, de la actividad física Para mejorar la estética de tu cuerpo y también la salud, tu estado físico Y lo puedes mantener por el resto de tu vida Lo que si requiere es que estés dispuesto y empieces a adoptar esos hábitos y esas conductas Que van a ayudarte a alcanzar lo que quieras Y te aseguramos que una vez que los empieces a aplicar en cuestión de días vas a empezar a ver resultados Ya te contamos los secretos Ahora es simplemente una cuestión de tomar una decisión y empezar caminando 30 minutos en ayuno Cuando te levantas o a la noche antes de dormir Asegurándote de comer tu ultima comida del día 2 a 3 horas antes del momento en que te vayas a dormir Estando muy consciente de lo que estas comiendo en cada momento evitando comer snacks y evitando obviamente psicotear Esto fue el video por hoy Esperamos que te haya servido, te haya gustado y por sobre todo que los puedas empezar a aplicar Si fue asi dale me gusta, suscribite al canal para mas contenido de fitness, mas recetas, mas tips Esto es todo, esto es Wopak Hasta la próxima